¡Oe! Directamente desde Cuba y para el resto del mundo aquí están los faraones esto lo baila hasta mi abuelita Carmen ¡Fuerta! El buen día que fui yo que me pegué que aquí todo el mundo vio que la que se pegó a punter El buen día que fui yo que me pegué que aquí todo el mundo vio que la que se pegó a punter Si yo no me empuje y nada ni empujen pa' lo ya no hay que empujar Si yo no me empuje y nada ni empujen pa' lo ya no hay que empujar ¡Fuerta! Camina eso y es que se toman maquiado te lo llevo a preso ¡Espíritu! ¡Fuerta! Camina eso y es que se toman maquiado te lo llevo a preso ¡Vamos! Quiso echarme al guayazo que dice que yo me pegué Que se la uso, que se quedó a tu pegué Quiso echarme al guayazo que dice que yo me pegué Que se la uso, que se quedó a tu pegué Y que no me empuje, y que no me empuje y nada Y que no me empuje pa' rollar, nadie activar Y que no me empuje, y que no me empuje y nada Y que no me empuje pa' rollar, nadie activar Y que siguen empujando otra medida va a tomar Los putos para blanco y melón y social Me siguen empujando a medida o a tomar Que si me siguen empujando yo pa' tiempo voy a empujar Quiso echarme al guayazo que dice que yo reteje Tiene que ser abuso Que se pegó a tu teje Quiso echarme al guayazo que dice que yo reteje Tiene que ser abuso Que se pegó a nadie Dí que no me empujé Dí que no me empujé Y nada Dí que no me empujé pa' lo ya no hay que activar Dí que no me empujé Dí que no me empujé Y nada Dí que no me empujé pa' lo ya no hay que activar Guay, ya camina Guay, ya camina eso Y el que se toma marqueado te lo lleva preso Repito Guay, ya camina eso Y el que se toma marqueado te lo lleva preso Si me siguen empujando a medida o a tomar Me comparto un bala blanco y melón y social Si me siguen empujando a medida o a tomar Que si me siguen empujando yo también voy a empujar El buen día que fui yo que me pese A ti todo el mundo vio que la que se te va a pintar El buen día que fui yo que me pese A ti todo el mundo vio que la que se te va a pintar Dí que no me empujé Guay, ya camina eso Si me siguen empujé pa' lo ya no hay que activar Dí que no me empujé Y que no me empujé Me empujé pa' lo ya no hay que activar Oe, los paraones A los alumnos ya está abierto el colegio Y a los que dicen ser maestros ya los reclamo Oite Oye que rico Oye, 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 oye que rico Subido Ahora si nos fuimos lejos, padre Concesino ¿Quién me ha sido yo? Doctor López Dí que todo el trabajo conmigo Mi tonto Está rey Oíste Oye, 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 oye Mira, se rompió el micrófono Oye, pero ¿qué pasó, gallero? ¿Qué pasó? Oye, tocó la cornetica Oye, oye Que, que Oye, tocó la cornetica